Lo que callamos las mujeres. Ya. Antonio, hace semanas que no me tocas. ¿Que no te gusto? No me gusta que te pongas así y me ruegues cuando necesitas sexo. Es que ya no sé cómo hacer que te fijes en mí. Por eso te ruego. A lo mejor no quiero hacerte caso. ¿Que no entiendes el mensaje? Laura, ya. Basta. ¿Que no entiendes que no es no, carajo? ¿A dónde vas? A dormirme. Contigo encima no se puede. Dime la verdad. ¿Quién es otra, verdad? Disculpa, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Antonio. Antonio, mi amor. Ya, suéltame, ya, déjame en paz. Rodrigo, otra vez se están peleando. ¡Antonio! Tranqui, Manfer. Todo va a estar bien. ¡No! No, es la misma historia de siempre. Tania, ya es mi hora de comida y te quería pedir si no había problema en que me tomara una hora extra. Mira, lo que sucede es que ayer Antonio y yo tuvimos unos problemitas y tengo muchísimas ganas de llegarle a su oficina, sorprenderlo, invitarlo a comer. Está bien, Laura, pero por favor no empieces con tus cosas. Yo no te puedo estar solapando cada vez que te enojas con el marido. No, 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 no te apures que yo lo voy a solucionar todo. Muchas gracias. Nos vemos al rato. Vale, vale. Es que aquí nadie viene, nadie viene, mi corazón. No. Mi amor, mi amor, es que... No, no, no. Mi amor, nadie viene, mi corazón. No, no, no. ¿Ves que sí? ¿Ves que sí? Es aquí. ¿Cómo pudiste hacerme eso con tu secretaria? ¿Cuántos años tiene, 25? Sí, de hecho, eso es algo que no te incumbe. Yo estoy harto, harto de que te estés humillando para pedirme sexo. Pudimos haberlo solucionado, Antonio. No te soporto. Asfixias. Antonio, te estoy hablando. Mi amor, Antonio. Ya te dejé. Antonio, podemos hablar, mi vida, ya podemos hablar. Carife. Es que... ¡Me estás matando, Antonio! Ya basta, basta de tenerlovela. Somos adultos. Nuestra relación no funciona desde hace mucho tiempo. ¿Desde hace mucho tiempo? Por Dios santo, escúchate. Si solamente llevamos tres años de casados, mi amor. No sé, desde entonces, supongo. Desde que nos casamos fue un error. ¿Sabes qué? Me quiero largar de aquí. Antonio. Tu hija es muy caprichosa, tú te la pasas llorando y la verdad que no quiero eso para mí. Yo quiero rehacer mi vida, ¿no? No quiero estar los domingos jugando a la casita. No, 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 no. Antonio, mi amor, mi amor, mira, mira, cálmate, vamos a trabajar. No, yo, yo lo puedo entender, te juro que yo lo puedo entender. Yo puedo hacer... Ver como que esto es algo que pasó. Laura, Laura. Y nada más. Laura, escúchate, respétate un poco. ¿Cómo es posible que te pongas de mi tapete? Parece que no te importa que te humille, caramba. Yo te amo, mi amor. No, no me amas. Te amo, me amo. Lo que quieres es no estar sola. Ya me harté. Mañana voy a tramitar el divorcio para que lo firmemos lo antes posible. Y déjame pasar, quiero ir con mi ropa. Antonio. Ya, déjame, por favor. Antonio. Déjame ya. ¿Quieres que vayamos a desayunar? No, mamá. Tengo escuela. Se supone que tú trabajo, ¿no? ¿O qué? ¿También lo piensas perder por tu crisis? No me hables así. Y no pienso perder mi trabajo. Mamá, lo perdiste la última vez que te dejaron. Qué lástima, llegaron por mí. Vámonos, no quiero estar aquí. Rodrigo, lamento muchísimo que hayas tenido que presenciar lo de ayer. Yo siento mucho que su marido le haya gritado y le haya hecho llorar. Rodrigo, no sé cómo acercarme a mi hija. Ella, bueno, la pobrecita ha tenido que vivir todas mis rupturas y... Y la verdad es que no sé. Yo... No se preocupe. Yo le tengo mucho cariño a su hija y no la voy a dejar sola. Y usted tampoco debería estar sola. Fer, no te puedes volar las clases. Claro que puedo. Quiero tomar algo. ¿Voy a beber algo? ¿De qué hablas? Mira, yo sé que te sientes mal por lo de tu mamá y tu padrastro, pero... Que te vayas a emborrachar no es la manera. A ver, Rodrigo, bájale. ¿Por qué estás hablando como señor? ¿Qué te pasa? Además, ni puedes comprar alcohol. Y yo no te voy a hacer el paro. Bueno, entonces no voy a comprar alcohol. ¿A dónde vas? A conseguir mota, Rodrigo. Mira, te vas a meter en problemas. Entonces no me acompañes. Pero ¿cómo se te pudo olvidar? Era una presentación muy importante, Laura. Antonio me pidió el divorcio ayer, Tania. Se me olvidó por completo, por favor. Te suplico que lo trates de entender. Laura, todos tenemos problemas. Yo también soy una mujer divorciada, pero no dejo que eso afecte mi trabajo. Entonces tú eres muy fuerte. Pues, Laura, te vas a tener que hacer una mujer muy fuerte si no quieres perder tu empleo. Ay, no pongas esa cara, Rodri. No fue para tanto. Máfer. Me llamaron de la escuela que no entraste a clases. ¿Por qué? Pues, porque sí. No entré y punto. No seas cínica. Me está cansando tu actitud. Ay, mira, mami. Qué casualidad. Ya somos dos que estamos hasta la... No, ya somos tres, ¿verdad? Solo que Antonio sí tuvo los pantalones para largarse de esta casa. María Fernanda. Déjame, ¿qué va? María Fernanda, te estoy hablando. Ay. Ya no sé qué hacer con ella. Mire, señora, cuando mi mamá se fue, a mí también me pegó. Y todo se puso peor cuando llegó el alcoholismo de mi papá. Lo único que hacía era lanzar su enojo contra mí. Golpeándome y así lo hizo hasta que yo crecí. No lo sabía. Lo lamento mucho, Rodrigo. Está bien. Lo que quiero decir es que con gritar a María Fernanda lo único que hace es que ella sea más rebelde. Ella está mal, por eso hace sus tonterías. Pero por experiencia le digo que ella no necesita regaños. Lo que necesita es su apoyo. Eres un muchacho muy inteligente y demasiado maduro para tu edad. La vida me hizo así. Pues ningún muchacho tendría por qué pasar por tantos problemas. No importa. Yo ahora estoy escogiendo lo que quiero vivir. Voy a ver a María Fernanda. ¿Qué haces? ¿Intentando poner esto, no ves, o qué? Siéntate aquí, por favor. A ver, sé que estás enojada con Antonio, pero drogarte no resuelve las cosas, hija. ¿Enojada con Antonio? Bueno, mamá, ¿tú no entiendes nada? Estoy enojada contigo, furiosa contigo. Las relaciones de adultos son complicadas, hija. Mira, mamá, yo sé que son complicadas, pero una cosa es eso y lo que tú haces. Mira, yo no estoy diciendo que Antonio y tus novios hayan sido buenos hombres. Son unos patanes. ¿Pero por qué tú los eliges así? Pero yo no tengo... Es que tienes la culpa, mamá, claro que sí. Porque siempre lo echas a perder, porque terminas arruinándome la vida. Porque primero me tengo que acostumbrar a ellos y después olvidarme de que existen, como lo hiciste con mi papá. Dame eso. Dame eso. ¿Cómo te atreves a traer a esta mujer a mi casa? Solo te traigo los papeles del divorcio y con quien yo ande no es tu problema. Entonces es verdad. ¿Andas con ella? ¡Por esta me cambiaste! Si te dejé, fue por ti. Ya deja de gritar que me avergüenzas. Fírmalos cuanto antes. ¡Toma! Vamos, amor. Perdóname, ¿eh? Pero no puedo decir que no te lo mereces. Otra le hubiera reventado los papeles en la cara, mamá. Y mírate, tú no haces más que llorar. Mafer. ¿Mafer qué? Tenemos clase a primera hora. ¿Vienes o no? Lo siento mucho, señora. Usted no se merece esto. Si Mafer dice eso es porque está enojada. Pero usted no se merece esto. Hubiera querido que mi hija me diera un abrazo así. Gracias, Rodri. Pues sí, los adolescentes son rebeldes y más cuando pasan por un divorcio. Mira, Laura, te voy a dar el dato de una terapeuta que ayudó mucho, mucho, mucho a mi hijo. También te puedo ayudar a ti. Yo no necesito un terapeuta. Lo que necesito es un hombre que me sepa valorar, un matrimonio que dure. Laura, ¿no crees que el problema seas tú? Suenas como a mi hija. Ella cree que me busco patanes por gusto. Bueno, a lo mejor estás cubriendo alguna carencia. No sé, es que no es normal que siempre te abandonen o te engañen. ¿Qué quieres decir? No, mira, yo no quiero decir nada. Yo no soy psicóloga. Simplemente te doy el dato de una persona que te puede apoyar a ti y a tu hija. Mira, yo no vengo aquí a que te sientas superior a mí. Sé que eres mi jefa, pero te suplico que no te metas en mi vida personal. Laura, tu vida personal la trajiste tú a la oficina, que por cierto tu calidad ha bajado mucho. Por ende, el trabajo de los demás. Y como veo que no estás dispuesta a cambiar, lo siento mucho, Laura, pero te tengo que despedir. Lo que me faltaba. No nada más los hombres en mi vida son desleales. Muy bien. Muchas gracias. Quiero vomitar. Rodrigo, ¿qué tiene? ¿Qué tienes, hijita? Nada, está un poco cruzada porque bebió y fumó marihuana y tampoco comió nada en todo el día. Muy, 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 muy. Va a estar bien. Solo necesita volver el estómago y dormir un poco. ¿Está nerviado? ¿Estás bien? Víjita. 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 Perdón, 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 perdón. Por favor. Perdón, 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 perdón. Yo puedo, yo puedo recorrer. Por favor. ¿Por qué se hace esto? Yo solamente quería sentirme un poquito mejor. Eso decía mi papá antes de empezar a beber. Y ahora no puede estar ni un día sin emborracharse. Sigue mal y echó a perder su relación conmigo y con el mundo. Tienes razón. A veces no es fácil manejar la realidad. La realidad es que usted es una madre maravillosa. Y una mujer muy guapa. No. Estoy haciendo vieja. Para nada. Usted está en su momento. No sé cómo, no se puede dar cuenta cuando alguien haría lo que fuera por estar con usted. Pues nunca me lo han demostrado. Porque nunca he estado con un hombre de verdad. Con alguien que la respete. Que la valore. Y que la ame como usted lo merece. No. No. No, 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 no está bien. ¿Rodrigo? ¿Te quedaste toda la noche aquí? Quería cuidarte. Es lo máximo. Perdóname, ayer me porté fatal. No me pidas perdón a mí. La que sufres tu mamá con tus idioteses. Pero ella tiene la culpa de todo. No, ella no tiene la culpa de nada. ¿Qué no ves que tiene problema y que tiene malo suerte con los hombres? En vez de juzgarla, deberías de apoyarla. Eres su hija. ¿Por qué la defiendes tanto, eh? Porque estoy cansado de que la trates mal. Yo daría lo que fuera por tener una madre que me esperara despierto en la madrugada. La única vez que mi papá me esperó fue para... para golpearme porque se le había acabado el alcohol. Bueno, perdóname, no pensé que te afectara tanto. Pues sí me afecta. Me afecta ver que no valoras lo que tienes. Que no valoras la maravillosa mujer que tienes como madre. Eh, buenos días, hija. ¿Qué tal, Rodrigo? No pensé que te habías quedado. Bueno, es que ya era tarde para que se fuera. Además, he quedado cuidando. Es muy lindo. Bueno, yo ya me voy. No, quédate a desayunar. Es lo mismo que puedo hacer por ti. No, para que platiquen. Nos vemos al ratito. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Te juro que... Rodrigo es el mejor amigo que he tenido. Bueno, mamá, ya sé que estás enojada, pero tampoco es para que me ignores. No estoy enojada, hija. Bueno, no enojada, pero... pero sí dolida y lo entiendo. Mamá me puso muy mal todo lo que pasó. Y la verdad es que me molesta mucho que te traten así y que tú no hagas nada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que golpee a Antonio? Pues sí. Pues no. Esa no es la solución, hija. Mira, yo te agradezco muchísimo tus disculpas, Máfer. Pero te voy a suplicar que no vuelvas a beber y mucho menos a probar drogas. Yo te amo, hijita. Y si algo malo te pasa, no sé qué haría. Lo mismo me dijo Rodrigo. Tienes razón, mamá. Sí te preocupas por mí. No te importa que dejemos de hablar de él, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Si él me hizo entender que me estoy portando como una estúpida. Mira, Máfer, no quiero que vuelvas a ver a ese muchacho. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya sé que a ti te parece que es un buen muchacho, pero a mí no sé qué, no sé qué cosa, no sé qué me da, pero algo, algo trama y no me gusta, María Fernanda, no me gusta. A ver, espérame tantito, ¿eh? Rodrigo solo es mi amigo, mamá. No es tu amigo, es un muchacho que es muy problemático, es conflictivo y a la larga te va a traer problemas. Lo quiero fuera de tu vida, María Fernanda. María Fernanda, te estoy hablando. ¿A dónde vas? María Fernanda. ¿A dónde vas? No me dejes con la palabra en la boca, niña. Tú siempre me haces lo mismo, mamá. Me alejas a las personas que quiero. Yo solamente estoy tratando de protegerte, María Fernanda. Y de que no salgas lastimada, hija, compréndelo, por favor. Mira, ese muchacho parece un buen muchacho, pero en el fondo no lo es y tarde o temprano te va a traicionar, hijita. No, me estoy atraicionado 50 veces, no es mi problema. No quiere decir que a mí me vaya a pasar lo mismo, ¿sí? Rodrigo me respeta, mamá. No como tus múltiples novios que te tratan como trapeador. ¡Cállate, María Fernanda! Solo eso te falta. Golpearme. Rodrigo creía que eras una buena persona, ¿sabes? Si fueras ebria, serías la pareja perfecta para su papá. Y ese hombre problemático, mamá, es el único que me entiende. Y que por alguna razón te defendía. Pero yo le voy a hacer ver que no me quieres. Que yo tenía razón. Que eres un egoísta. Que yo soy un cero a la izquierda en tu vida. Mi mamá está loca. Mira, una cosa es que sus relaciones no funcionen y que yo esté tratando de apoyarla como me pediste. Pero ¿por qué se tiene que meter contigo? Yo no pienso dejar de verte. Debe estar asustada porque a lo mejor piensa que por mi culpa te emborachaste, que no te cuidé. Rodrigo, por favor. Sabe que me cuidas, que me quieres. Ella, ella quiere verme sufrir. Ella es egoísta. Quiere que me quede sola como ella. No, ella no quiere eso. Quiere lo mejor para ti. Estoy harta de que la defiendas tanto. Parece su amigo y no el mío. Bueno, ¿qué no te das cuenta que quieres separarnos? ¿Que no te importo? Sí. Es eso, ¿no? No significó nada. Bueno, pues a lo mejor ella tiene razón, ¿no? Y algún día ibas a terminar traicionándome. Ay, mamá, pues sabes que te quiero. No, es que ya no sé nada. No puede ser que te valga que por tu culpa nos tengamos que separar. Que todavía la justifiques. Tú no eres mi amigo. Mi mamá no me quiere. Estoy, estoy harta de esta vida de porquería. Me quiero morir. ¿Qué vas a hacer, mafer? ¡No! Pásale, por favor. Ay, hijita, bendito sea Dios que estás bien. Nadie me decía cómo estabas. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasó? Pues me sentía muy mal. Estaba triste y enojada. Y me quería morir, mamá. Rodrigo me salvó. Él se aventó al carro para evitar que me mataran. Sin importar que lo pudieran atropellar. No puede dejar que te pasara algo malo a mamá, Fer. Yo se lo prometí. Prometí que la iba a cuidar. Muchas gracias, Rodrigo. Mamá, necesito ayuda. Por favor, ayúdame. No me quiero sentir mal, señor. Sí, yo... Ya tengo el dato de una terapeuta. Te voy a llevar con ella. Ella te va a apoyar. Te va a orientar. Para que ella no te sienta sola, mamá. Te prometo que voy a ir. Te lo prometo. Y por todo lo que pasó, pues la verdad me siento en deuda con Rodri. Bueno, en realidad, yo me siento muy mal de haberte dicho que era un mal muchacho. Sí, porque me demostró todo lo contrario, hija. Que es un buen chico. Y nunca podré pagarle lo que hizo por ti. Que te haya salvado. Exacto, sí, mamá. Por eso... Bueno, él sale del hospital esta tarde y... Pues no sé. La verdad es que no creo que se puede ir solo a su casa. No puede hacer las cosas solo con muletas. Su papá le va a ayudar. Es que su papá no trata de la patada. Su papá no le ayuda en nada. Mamá, te juro. Te juro que me siento con obligación de ayudarlo. Y bueno, no sé. Estaba pensando que a lo mejor él se pueda venir a vivir unas semanas. En lo que se cura. Yo, no sé, puedo traerle las tareas y... Pues tú no estás trabajando, mamá. Échame la mano. Cocínale, no sé. No, no sé, Máfer. No sé si sea la decisión correcta, hijita. ¿Por qué? ¿Desconfías en mí? No, 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 no. ¿Cómo crees? Mamá, lo incorrecto sería que lo dejáramos a su suerte. Después de todo lo que hizo por mí, se la debemos. Piénsalo. Te vas a dormir como un angelito, ¿eh? De verdad, Máfer, no tenías por qué hacer esto. Bueno, tú tampoco tenías por qué aventarte un carro para salvarme. Lo hiciste. Así que yo te tengo que dar asilo y uno bueno. Siéntate, ven. Mami, ayúdame. Sí. Le voy a preparar algo de comer, pero algo que no sea el hospital. No me tardo, ¿eh? Sí, mi hija. A ver, Rodrigo. Bueno, mi hija y yo vamos a hacer todo lo posible para que estés muy bien acá y te recuperes muy pronto, ¿eh? Muchas gracias, señora. Tampoco creo que hay necesidad de tanta formalidad. Me puedes decir, Laura. Creo que debemos tenernos confianza. Yo sé que la puedo tener contigo. Diste la vida por mi hija. Laura, te prometo que que voy a hacer lo posible para que estés cómoda mientras que yo esté aquí. ¿Estás bien, Rodrigo? Sí, María. Ven, despacito, despacio. ¿Estás bien? Quiero hablar de ti, Dino. Mira, en la terapia me dijeron que no es bueno esconder lo que sentimos. Por eso quiero ser honesta contigo. Rodrigo, me gustas. Me gustas mucho más que como amigo. Mucho. ¿No me vas a contestar nada? Mira, Fer, yo te quiero muchísimo. Pero no de esa forma. Yo te veo como una hermanita que tengo que cuidar, proteger. Y nunca te voy a ver como una novia. Bueno, pero ¿y si lo intentamos? No. Perdón, pero yo no siento lo mismo. Lo siento mucho, mi amor. Pero vas a estar bien. Mamá, yo sé que voy a estar bien. No me voy a dejar derrotar por un chavo. Solo que se siente feo. Mamá, quiero que se vaya de la casa. Mira, ya lo ayudamos suficiente. Ya puede regresar a la suya. Pero tú me habías dicho que en su casa no lo pasaba bien, ma, Fer. Pues no, y me apena eso. Pero yo tampoco la voy a pasar bien si él está aquí, mamá. Y mucho menos después de esto. No, no quiero hablarle más. Mami, por favor. Por favor, dile que se vaya de aquí. Sí. Sí, hija, yo mañana hablo con él. Pero tú ahorita, tranquila, ¿eh? Tranquilita. Dime que eres tú la que me quiere fuera y te juro que me voy en este momento. Trata de entender, por favor. Por favor, Rodrigo. Le rompiste el corazón a mi hija y no puedo permitir que lo sigas haciendo. Yo no quise lastimarla ni tampoco quise que ella se enamorara de mí. Sí, pero esas cosas pasan. Ella es muy jovencita, confunde las cosas. Es un adolescente apenas. Igual que tú. No. Yo no confundo las cosas. Yo te amo. Esto no es amor, Rodrigo. ¿Qué te digo? Tú estás quedando. Mirame los ojos. Dime que no me amas. Mamá. 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 Lo siento. Vete de mi casa. Laura. ¡Que te largues, te digo! Tranquilícete. Mafe, necesito entenderlo. Tú y yo nos amamos. Lárgate, por favor. No es mi culpa. Ya sé que no es tu culpa. Es mi culpa. Si pierdo a mi hija, solamente va a ser por mi culpa. Te suplico que tomes tus cosas y te vayas, Rodrigo. Mafe, tu madre tiene un problema muy serio. Y lo que hizo está totalmente fuera de lugar. Pero vas a tener que vivir con ello y trabajar para superarlo. No puedes permitir que las decisiones de los demás, a pesar de ser equivocadas o aberrantes, arruinen tu vida, Mafe. Estoy desesperada. No detesto. No la quiero volver a ver en mi vida. No quiero volver a ver en mi casa. No tengo a dónde ir. Ni siquiera tengo un papá que me apoya. Mucho menos una mamá. Mafe. Desaparecete. No te quiero ver. Hijita. Eh... Sé que ahorita me odias. Pero déjame decirte algo. Yo te amo. Mamá, ¿cómo puedes decir que me amas? Eres una mentirosa. No. 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 Estoy mal. Mafe, no estoy... Estoy enferma. Tengo un problema. Lo sé. Pero nunca, nunca podría dejar de amarte. ¿Por qué lo hiciste? ¿No te fue suficiente con dejarme a un lado mientras tú te conseguías a tus novios? También tuviste que quitarme a la persona que más quería mamá. A la única que me gustaba. Tú eres muy joven, hija. Vas a conocer a muchos mis padres. Es que eso no te da derecho. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo que pasa es que... me siento perdida, hija. Y tú... tú fuiste la única razón que yo tuve para salir adelante. Una y otra y otra vez. Y te juro que sé que ahorita no puedes verlo. Pero yo daría mi vida por ti. Te pido... que me permitas... demostrarte que puedo cambiar. Demostrarte... que eres la razón de mi existencia, hijita. Déjame demostrármelo a mí, por favor. ¿Cómo te has sentido con la terapia? Pues... te va a sonar a cliché. Pero creo que... si uno no aprende a amarse uno mismo, no puede amar a nadie más. Así es. Si tú no te valoras, si no te conoces, jamás nadie te va a valorar. Y lo más maravilloso de las relaciones es compartir la felicidad, Laura. No la angustia o el temor a la soledad. Sí. Ahora sé que no necesito un hombre para estar feliz. No lo necesito. Me tengo a mí. Tengo a mi hija. Y bueno, pues, si con el tiempo aparece alguien, pues, está bien. Nada más me voy a hacer si llorar de que sea una persona que me respete, que me valore y con quien pueda tener una relación sana. ¿Pero te digo algo? No tengo prisa. No tengo prisa. Perdón. Sé que no debería de estar aquí, pero... te extraño. Rodri, quiero pedirte perdón. Lo que yo hice estuvo muy mal. y ahora puedo ver que... y que fue producto de mi enfermedad, de mi codependencia y de mi terror de estar sola. No. Yo siento que aún te amo. Tú eres un muchacho maravilloso, Rodrigo. Y tienes toda una vida por delante. Pero tú también tienes que entender que lo que estabas buscando en mí era una mamá. Sí. Sí. Tú... has sido un muchacho muy fuerte y has intentado superar todo el maltrato que sufriste con tu padre. Pero todavía no lo has logrado. Necesitas ayuda. ¿Puedes ayudar? Yo no te puedo ayudar. Yo me tengo que ayudar a mí misma. Tengo que ayudar a mi hija. Y... Y sé que tú eres un muchacho muy inteligente. Y que cuando logres mirar todo esto hacia atrás, te vas a dar cuenta que... que todo esto te ayudó a crecer. Nos ayudó a crecer. Te deseo... toda la suerte del mundo, Rodri. hola, ma. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Estoy viendo folletitos. Buenas noches. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Espera. A ver si ya se callan ustedes. A ver si aprenden, ¿eh? A ver si aprenden a estarse callando. ¿Qué les vas a hacer? Tú los tocas y te las ves conmigo. ¿Y tú qué vela tienes en este entierro, eh? ¿Qué te metes? ¿Y por qué entras así a mi casa como perro por su casa? No me importa que sea tu casa. Tú no tocas a estos niños. Mira, yo hago con ellos lo que quiera porque aquí el que manda soy yo. Para eso soy su padre. Será su padre, ¿eh? Pero si tú les haces algo, yo... Mira, te meto al bote. Te meto al bote. Lucha, lucha, lucha. Mira, mejor cállate, ¿eh? Tú cállate también la boca. Mejor cállate y te me largas de aquí, ¿o...? Ok. A ver, ¿me vas a pegar a mí? Y una vez, órale. Ya te dije que te meto a la cárcel, desgraciado.